Pueden ir a ver ustedes después. Vaya, pregunta. ¿Ustedes están durmiendo aquí? Sí, aquí. Aquí están durmiendo. ¿Y ahí dónde duerme usted? En esto. ¿Esto pone? Sí, en el sur. ¿Y pone una cobija ahí o cómo hace? ¿Y el trasero que venía hoy de quién era? No sé. ¿Y dónde su suegro? ¿Cuándo ellos? Pero yo, todo lo que tengo. ¿Y abajo donde usted duerme, qué pone? No pone nada. ¿Cómo no es eso que ha puesto ahorita arriba? No, como yo he andado por allá y como allá teníamos la champita. Ah, ya he hecho. Y yo de esos palos, habíamos puesto el plástico. ¿Solo puesto en los palos? Ajá. Este, y le digo yo, ahorita voy a ir donde. Yo a la chucha un poco me ha dicho la amiguita que tengo, ¿verdad? Anda hablando. Pues yo, eso es lo único, ¿verdad? Pues yo no sabía la tenía champita. Usted me dijo, yo una champita de nai los tengo, pero no sabía dónde la tenía. Sí, pero la gente se le nota cuando nosotros en Bertha somos justificados, ¿verdad? Eso, eso me dice el camarón, ¿verdad? Que se le nota la necesidad. Sí. Porque aquí hay que mucha gente vivía. Así es, ni a Emma. Pero yo sinceramente, sinceramente, yo trabajo de lavar y planchar, pero le di un cuento a ni a Emma, que yo con mi mano quebrada, tres quebraduras. ¿Eh? Ah. Entonces, ¿yo? ¿Van a andar en moto? Ah. ¿Van a andar en moto? Vaya, hoy ya no me voy a poder ganar la vida, les cuento a las niñas aquí de lavar, pero yo voy a agarrar un canasto y yo voy a vender engasas a tomates, como dice el mucho, ¿verdad? Sí. Mire, yo soy igual que usted, mire, más doblada tengo mi mano. Ya decía yo que usted era mano quebrada, se le nota, se le nota, se le nota a la lengua. Ah, yo ya soy usted. Ay, por dios. Sí. Me acuerdo cuando lo viene aquel en vivo con su mini falda. Lo miraban muco de pierna. ¿Ya lo vi? Sí. Ah, yo lo estoy diciendo, ¿en un en vivo con él? Sí. ¿Qué cree que del día ahorita me conoce el a mí? Ay, señor. Él no sabe ni a Emma. Va, entonces, usted viene nomás con su esposo acá. Sí. Tenemos un nieto, pero ahorita no le he traído. Ok. Porque en las condiciones no estamos, ¿verdad? Y yo le... Y aquí cocina, aquí duerme, todo. Aquí está viviendo, prácticamente. Sí. Sí, Dios. Sí, porque ellos al rato van a venir y no la hayan aquí. No, yo aquí estoy. Vaya, entonces, no sé, y los muchachos le explicaron los requisitos. Bueno, usted los escuchó allá, ¿verdad? Sí. Los requisitos de que tiene que usarse, tiene que ponerse. Y si no usan la lámina que se le entrega para una futura ayuda, descalificado. Lo hacía la primera de una vez. ¿Por qué en un cierto tiempo vamos a venir? Sí, vamos a venir. ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? ¿Quince días, un mes? ¿Puedo pasar a ver? No, más de la perrita. Ay, perrita, no me a morder, niña. Usted tiene puertas. Bueno, que allá hay carne, ¿dónde comes? Pasé por la puerta. Aquí por donde quieren puertas. Niña, en la puerta, aquí es la puerta. No, ahora regrese y entre por la puerta. Usted, ¿por qué ha entrado perdido a este palacio? Usted, ¿por qué ha entrado perdido a este palacio? El que no entra por la puerta, el ladrón. Y cuando llueve, ¿cómo hace usted? Ya nos vemos aquí. Es que no ha llovido. Pero sí ha llovido bastante, ¿verdad? Porque en la calle se ve que estaba lloviendo. Teníamos, como le cuento, un nylon en el suelo y una barra en medio. Nos recogíamos. ¿Ahí? Allí. Pero por bajo sí. Lo tenían como caballo. Un montón de agua. Para que el agua que va por bajo, pasara por bajo. Buena idea. Buena idea. En el cerebro. Y mire, y ahorita que si viene la lluvia es recio. No se moja. Así. En la maquita. Ahí le tapa el nylon y ahí le tapa la lámina. Por lo que le han puesto nylon encima. Pero no le azotan por de abajo aquí. Así que siempre bien los horcones porque los toman gorditos. Mira, el horcón ya va para allá, madre. Ay, no, sí. Miren, mi amor. ¿Cómo lo saben puesto? Ahí los miran delgaditos. Como está flojo la tierra. Ahí los miran delgaditos. Pero es un cuero de tunco, le dicen a eso. Pero los dos en esta maquita y los dos un ulito. Ay. Qué bueno que yo me acuesto. Lo meto una docena de enmas aquí. Vamos a ver. Venga, pues. Y no ni se abacha ni siquiera eso. Bueno, tenemos que continuar porque no nos terminamos. Sí, sí, es cierto. Con permiso y primero Dios. Por la puerta. Ah, sí, cierto. Nosotros somos respetuosos, no como otra gente. No sé a quien por favor le dije yo que me iba a bajar a comprar todavía el placer. Ajá, para terminar esto. Para terminar esto para mientras. Don Camarón, por favor. Camaróncito bonito, gracias. Don Camarón. Usted nunca le diga. Y esta es la puerta. A ver, aquí vamos a pasar. O sea, la puerta había chambrosa. Ya la cerré, Camarón. Por la ventana ya pasó. Yo ya la cerré, pero hoy salí por donde era. ¿Sabes lo que me venía diciendo? ¿Sabes lo que me venía diciendo que venía en la moto? Ajá. Me decía, porque yo me la venía cuenteando, va, sí. Ajá. Yo le venía diciendo, mire, pues sí, si lo desviamos por aquí a otra calle, le decía yo. Para pasar ahí por el cañal. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo. Es que por ahí no. Yo a ese teletubre no lo engaño, me dijo. Ganando. Le es fiel. Sí, y me dijo. ¿Sabes lo que me dijo? Así me andaba cuando venía aquí, me dijo. ¿Será cierto? Sí, ya nos habíamos despedido. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, primero Dios ya unas cuantas semanas venimos por acá con la ayuda. Este seco que viene aquí. Bueno. ¿Aquí? Sí, ya estoy mejor. Ya hizo amiga la bella también, me. Ya. La bella y la bestia, vámonos. Esta maestra es mala. Bella y la bestia, vámonos. Váyase allá, andate allá. No te acuerdas que te le dije yo que era el cagón. Ajá, sí. Eso anda bien malo lo que no me lo que me muere. Y del que estaba aquí hicieron, le vinieron a querer quitar el cenazo, le quitaron la lámina y le dejaron todos los mayos. Ajá. Y el mismo tío. ¿Qué verdad? El sí tiene ese cagón. No, ahí no vive nadie, hijo chulo. Esa casa la han hecho, pero si quiere la vamos a ver. No, 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 no. No vive en el cagón. No, 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 no. Más que vamos a perder nuestro tiempo valioso. Sí, ahí no vive nadie. Sí. Bueno, este teletubio en la bolsa carga la botella de guarumir. ¿Y usted por qué permite eso? Es que así le gusta el andar, mire. Esa casa es nueva también usted. Pero bueno, las casas tienen, la gente tiene dinero que no compre. Sí. Bueno, como dice usted, va a ver dinero a comparación de otros, pero tampoco son millonarios porque si no, no vivir aquí como dice usted. Sí, dinero no tiene. No, pero tiene comodidad. Tiene cómo, tiene cómo comprar lámina, por lo menos. Tiene sueldo. Ajá. Imaginen nosotros dos acarantadas viviendo sola y qué sueldo tenemos. Pues sí, es que es la diferencia. No salgo a conseguir la cora, no llega. No, que exactamente. ¿Y hoy dónde la vamos a ir a conseguir? Ay, Dios, eso es lo que yo digo. Usted con eso que nos ha cerrado la playa, ¿a dónde vamos a conseguir la cora usted? No hay, no hay cora. Ahí no va a encontrar cora ni a Ema. ¿Sabe a quién le puede...? A este teletubio negro. A él le puede. Yo estoy dispuesto a llevarme la fiesta. Llévese. Vaya para que vea, mire. Mire, pero ya está... Sí, está dispuesta a irse conmigo. Usted le hubiera dicho a su grupo que ahí no hay necesidad. No, es que ya saben. Ya, aunque pasen esa casita de... Ellos tienen panón, pero son minuteros de la playa. Ajá. Pero... Es el baño que tengo. ¿Cómo le digo? Si el censo para eso es para... Mire, el baño tiene un poco de necesidad, pero no vive aquí. Mire, porque ella se va a hacer sopepatas a la mega. Pero ella aquí vive. Va adentro. Pero allá hace la venta. Pero, ajá, eso es lo de menos. Pero, en todas el baño que se nos metemos. Hay que claro que sí. Aquí tienen que pasar ellos. Pero, pero, ni además. Nosotros continuamos, alcanzamos las llamadas. Porque aquí van a pasar el grupo de Armando, creo yo. Del Teletubio enano. Aquel, pero si ya dejó un parquín. Pero después van a venir acá, supongo. Claro, estas sí tienen necesidad. Ahora estas no viven aquí. No viven. No. Esa señora, de esa ramadita, donde está la maca, esa es ricata y la manda a la lula. Ok. Ella mejor consigue ayuda para los de aquí. Ah, ok. Y entonces, ¿por qué tienen la ramadita ahí? Porque no quiere hacer la buena. ¿Y por qué? Porque no vive aquí. ¿Y a dónde vive? Esta vive en Santa Emilia. Ah. Ahora esta no vive aquí. ¿Tampoco? Tampoco vive aquí. Es necesitada porque ella pasa de lavar y planchar, pero no vive aquí. Cuando vienen a la lula, la dejan en la escuela, este Samuel se encarga. De distribuirla. De distribuirla. De no darle a la gente que él no quiere. No la dan. A saber, por si lo vinieron para él en la chanta y no volvieron. El viejo de ella se murió a mí. Deja y cayó muerto. Ah, de verdad. De que ahí vienen las ayudas buscando a la dejo. Ah, no dice la profesora. Solo para los padres de familia son. Aquí no hay para nadie más. Y entonces, un día tiraron en el grupo, porque era para toda la comunidad. Yo les iba a preguntar más. Yo brava a la mujer. Ajá. Era culebra más en la guía. Vaya, así como esta casa, mire. ¿No crees que necesidad va a tener? No, exactamente. De lámina, no hay nada. Ella tampoco tiene, mire, porque el señorón es... Oye, la hija de la... Tiene buena casa. Sí, se llevan a pasar. ¿Aquí te van a dejar atrás la casa de la vieja? No tendrían que verla dejada, porque si anda alguien de la dejo, tiene que saber. Usted sabe lo que es la dejo, camarón. No, aquí no se sabe. No, 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 no. Que es la que le conviene. Allá, ahí está la hermana de la Yolanda. La hija de la Yolanda. Y esa mujer es trabajadora. Y ella se ha ido a hacer su sope pata allá, porque allá donde tiene el negocio, aquí solo vende sábado y domingo. Porque ella se equivocó, se vino. Ya, 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 ya nos vamos a juntar y les vamos a preguntar si pasaron o no. No, no los hemos visto, camarón. No, es que yo creo que van a regresar. Pero les digo, allá preguntamos y vemos. No, no voy a estar, dice la Consuela. ¿A dónde no? En la casa. Pero ahí está mi hija, la tarantá, la ná, si tiene ahí. Mira, la Consuela, cada vez que el hermano venía, quería cinco pesos. ¿Ven todo? ¿Qué me dijo el hermano? Niña Ema, yo no voy a venir. Pero que ella tenía sus amorillos con la gringa. Sí, sí, ya, ya. Y yo le digo, niña Ema, yo no voy a venir porque esta gente aquí me impidona. Y mire, el camarón se le sigue el puño al pobre enano. Si el enano no es pisto, es de carne. Sí. Pero la gente toda la vez quiere pisto. Pero mira, yo le digo a él que yo sí necesito para pagar esas culturas, porque no tengo niña barra. Pero son 50 pesos. Sí, la niña Ema se los puede dar. No, que los tuviera. Que los tuviera. No, lo han gastado todavía. No, hombre, si en la semana voy a ir. Un poquito fue, o sea, imagina que ni fue el doctor. No, pero ya voy a ir y tengo el chorro de examen. No, porque ya está bien, porque aquí va a ir el doctor que le enferme más. No. Sí. No, ya se los hubiera hecho, porque imagínense, ya está bien. La cuestión es que la necesidad de la tibia. Mire, si agarró la tibia, que le da la mina. También. Puso la mina nueva, mire. Esto es lo que yo no sé. No, no. No tapan esto por hacer aquí, ahora por lograr la luz. No, pero estoy desechado. La verdad. Ahí está. Bajo poquito comprar un molino, va a creer que tiene molino, tío. Ah, no, no. Pero hoy no cuesta que sí le van a la mina, porque este enano le... Hala de metir. Sí. Sí. Pregúntele a esta tibia si pasaron en aquella casita. Y ya acá se la gorda, la han dejado, mire, porque no se siente. No, pues no, ahí no. Hasta la instalación tienen ya esto. Ya tienen, yo que era la primera, no me la han hecho. Sí. Ah, y eso ya lo están haciendo de parte del gobierno. Sí. Y van a hacer una vaquita. A ver si no se siente. ¿Y a esta va a ser la casa de la maestra? Va a ser la casa de la maestra. Como dicen que lo han sacado de la playa, entonces aquí va a ser la casa de la maestra. Oigan, la maestra la van a sacar de allá. Pero usted se dio cuenta, Camarón, la gran galera que tiene que con solo esa galera que haga, llena todo esto haciendo la casa. Sí. Ni le cabe toda la madera. Como le dije yo a usted, hay que ayudarle al más necesitado. Pero y la casa de ella, que no es de ladrillos, tiene el bloque. La casa de él es de lámina al contorno y tiene sus cuartos de tablas. No sé, él es el esposo. Él es el esposo de la profesora. Ajá. Sí, sí. No, pues mire, yo realmente como hice. Ellos tienen su sueldo por parte del gobierno porque los dos son profesores. Pero allá están ustedes si quieren ayudarle a toda la comunidad, a profesor. Esa es la palabra correcta. Hay que mire, la maestra siempre nos ha echado la mano a nosotros. Entonces usted sabe lo que va a hacer. Ajá, exactamente. Usted me dijo, niña enma, usted sabe, usted no le va a mentir. Yo no le miento. Ella está en su cabeza. Sí, así es. ¿Verdad? No, pues si era hecho. Ajá, eso es lo correcto. Yo te lo digo, nosotros como cosas siempre nos viste por la comunidad. Sí. Pero mire, hace poquito vino una camionada de víveres, no los tomaron en cuenta. Solo era para los bichos chelosos de la escuela, como que si solo ellos comen. Acuérdense que el bicho tiene que hartarse, y tiene que hartarse la madre para ver. Sí, ¿por qué no tenemos uno nosotros? Para que vean. Vaya, para que los alimente. Es porque usted no es buen padre. Oje, que a la bebé. Ya no se dio cuenta que era seguro. Ah, bicha, bicha gringa, pelo rubio. Dice aquí la niña Emma que la casa de la esquina, después de donde pasamos de la señora aquella, que estuvo en la sede, que no había nadie, pero que si pasaron, no pasaron. Esas. Las que son aquí solas. Pero la primera. Donde está un volado de refri. Una cocina. Ah, una mesa. Unas mesas y todo eso. Supuestamente la señora quedando, pero no había nadie. No, es que la señora se va a hacer su negocio a otro lugar, porque aquí no se logra nada ahorita, que la playa está cerrada. Y la mujer está pagando un préstamo, entonces ella tiene que rebuscarse a donde va a juntar ese piso. El grupo que anda antes de nosotros pasaron. Agarraron para allá. La señora dijo. La señora no está. La señora dijo. ¿Qué anda con ellos? Que ellos nada más vienen por día. No es que se estén acá. Vienen los sábados. Y por eso no pasaron. Son los días. Son los días que ellos vienen. Porque en ellos tampoco pasaron ahí mismo, por lo mismo. Pero si es así. Pero dice aquí la vieja chambrosa de que... Porque trabajan allá, porque allá donde se nos... De mega plaza para ella vender. Dicen la muchacha que anotaron a la mamá del niño que vive en aquella casita que está allá. Y ella la que vive aquí. ¿Cómo sí? La que anotaron en el volado donde fueran a ser volados. Ella vivía allá en la otra casa. En la que está adelante. En la nueva. Y ella vive aquí. Y ahí anotaron. Ajá, llegando a anotaron. Ahí pasó la norma. No, pasó el otro. Sí. La norma y el sapo. Es que la norma anda adelante de nosotros. Entonces ya pasaron. Sí, ya anotaron. Sí, supone que no le van a agradar. ¿Por qué anda? ¿Por qué anda? No, ahí ya pasó la norma y el sapo. Es que ya viene llegando, dice. Y ella es la dueña de ahí. O sea, ella vive ahí. Pero ya... Y a la que anotaron vive en aquella casita de allá de adelante. Ay, pues... Ahí no me puedo meter yo porque yo no... Vea, chambrosa. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿De qué? Que si ella vive ahí. ¿Es verdad eso? ¿Cómo se llama la norma? Eh, tiene que saber la norma y el sapo porque fueron... Es que esa casa es nueva. Esa casa es nueva. Ajá. Es que... Es que... Esa es la que anotaron ustedes. Ella vive ahí. ¿Quién es ustedes? Nosotros no hemos anotado nadie. Ustedes dicen. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Espérame.